Hola querida familia de Salud Express, bienvenidos a un nuevo video, antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta gran comunidad. Esta bebida medicinal para mujeres es ideal para adelgazar, pone la piel brillante y menos celulitis. Calinaza es rica en muchos componentes útiles como vitaminas, minerales, ácidos grasos y fibra que normalizan el trabajo intestinal, esta semilla también puede ayudar en el proceso de limpieza del organismo de toxinas y compuestos nocivos, reduce el nivel de azúcar en la sangre y reduce el apetito también, además de esto, la linaza absorbe los ingredientes de algunos alimentos, limpia los intestinos y abastece al organismo con lecitina. Estos ácidos grasos de las semillas activan el trabajo de las células grasas y por lo tanto, ayudan en el proceso de derretir exceso de depósitos gordos. Es por eso que la linaza es la herramienta ideal contra el exceso de peso. Ayuda en la lucha contra exceso de peso y mantiene el peso corporal ideal, puedes prepararte de linaza. Este té le ayudará a perder un poco de peso de la manera más sana, sin morir de hambre. Si usted pierde peso bebiendo este té, usted no tiene que preocuparse del efecto yo, yo después, este té es grande para la gente que experimentó una cierta cirugía crónica o sufre de gastritis, de úlcera del estómago, de cistitis, de piel o nefritis y de hemorroides. Ingredientes necesarios, 3 cucharadas de linaza, 1 litro de agua hirviendo, método de preparación, verter el agua hirviendo sobre 3 cucharadas de linaza. Hacer esto por la noche. Deja la mezcla para que se quede quieta durante la noche. Use termos, pero en caso de que no posea uno, puede hacerlo en cualquier tipo de tazón con tapa. Cuela la mezcla a la mañana siguiente. Usted debe obtener líquido espeso y mucoso. Manera de consumir, beba 150 mililitros del remedio 3 a 4 veces al día, media hora antes de la comida. El té necesita ser preparado en la noche, así que puedes consumirlo al día siguiente. Siempre tiene que estar recién preparado. Consuma este té durante 10 días seguidos y luego haga un descanso de 10 días. Repita este procedimiento hasta que esté satisfecho con los resultados. De esta manera usted será capaz de regular su peso corporal, recuerde beber mucha agua durante todo el tratamiento, al consumir regularmente este increíble té, usted será capaz de notar cambios positivos en su piel. Llegará a ser más elástico, más sano y más apretado y la mejor cosa es que no se convertirá a floja después de que usted pierda el peso, no se recomienda consumir té de linaza si sufre de las siguientes dolencias en tu cuerpo, problemas hepáticos, cálculos renales, o también si estás en embarazo. Muchas gracias por ver el video, si fue de tu agrado, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos se enteren de estos grandes beneficios. Muchísimas gracias por ver el video.